La actriz y presentadora colombiana Margalida Castro del programa Buen Día Colombia de RCN devela dolorosos momentos de su vida. La actriz que ahora hace parte de los presentadores de Buen Día Colombia matutino de RCN recordó duros momentos que vivió en hospitales psiquiátricos. La reconocida intérprete estuvo internada en varios hospitales mentales donde tuvo que aguantar casi que una gran, contó en la reciente entrevista. La actriz Margalida Castro es reconocida por participar en varias novelas como Gallito Ramírez, Yo amo a Paquita Gallego, Raúl San, La viuda de la Mafia, entre otros. Después de pasar por una cirugía de cabeza que duró alrededor de 17 horas, empezó a sufrir de insomnio y a tener alucinaciones, razón por la cual fue internada en varios centros de salud mental. Allí fue encerrada en sótanos, la amarraron y le inyectaron agua caliente en el estómago para poder tranquilizarla. No podía llorar porque las consecuencias eran peor. La última vez que estuvo internada fue en 1984 después del fallecimiento de su mamá, ya que el sueño y la tristeza le reactivaron al no poder dormir. Hoy en día Margalida dice que gracias a su espiritualidad no guarda ningún rencor y se dedica a agradecer. También forma parte del equipo de presentadores de Buen Día Colombia. A la reconocida actriz también se le ve todas las noches en La Nieta elegida. Margalida Castro está en la televisión desde 1967 y ha actuado en innumerables telenovelas.